Como un regalo que no merecí Está haciendo recorderes cuando era una niña Si jamás te marcharas Ojalá pudieras ser de ella La señorita de Yele Por favor no crezcas más Ya viene otra etapa, otra etapa de la quinceañera fuerte, los aplausos Qué bonito Muy bien Y otra etapa se viene de Yele de esta manera Qué chévere recordar momentos inolvidables Y ahí se viene, por favor, fuente los aplausos de Yele Y la plavante quinceañera, por favor Se prepara el padrino también Al respectivo Valls, véngase por favor